Saludos cordiales, amigas y amigos. El 10 de agosto de 1809, el presidente de la Real Audiencia, Ruiz de Castilla, recibió un oficio en el que se le informaba que debía abandonar su cargo, puesto que los quiteños habían proclamado su independencia e instalado la Junta Soberana de Quito. Devino una larga y feroz persecución con un desenlace sangriento el 2 de agosto de 1810. Fue tal la masacre que todo quiteño tuvo en aquella fecha un familiar, un amigo o un conocido abatido por la cruenta represión. La lucha por la libertad fue incansable, inclaudicable. De 1820 a 1822, las gestas fueron más intensas y definitivas, comandados por las tropas libertarias de Bolívar y de Sucre. ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos años? ¿Qué se comía? ¿Qué se bebía? ¿Cuáles eran las expresiones de la cultura más significativas? Hallar respuestas a estas preguntas nos permitiría entender la historia desde una mirada más ciudadana y más sencilla. Quien podría responder a esas inquietudes debería ser un maestro que supiera de literatura, de arte, y si es un experto en la cocina, mucho mejor. ¿Quién mejor para ello? Pues el maestro Julio Pasos, que está presente con nosotros. Bienvenido. Un placer tenerlo por aquí, Julio. Muchas gracias. Y también un placer tenerlo aquí el 9 de agosto, ha recibido ya el premio nacional Eugenio Espejo de Cultura. ¿Qué significa para el maestro Julio Pasos esa distinción que le ha hecho el país? Es un reconocimiento del Estado al trabajo de una persona que ha dedicado toda su vida a la literatura, a la investigación artística y culinaria. Es decir, al país. Creo que hay muchos ecuatorianos que se lo merecen. Ese premio es muy justo para usted, tras muchos años de descubrir la cultura, de enseñar y de ser un suscitador. De modo que es bien merecido. Nos alegramos mucho por eso. Bueno, gracias por sus palabras. Sobre todo porque el premio tiene el nombre de Eugenio Espejo. Muy bien. Nos alegramos, reitero, vamos a mostrarle de inmediato un perfil. Un perfil que muestra una parte de la vida de Julio Pasos. Esto ha sido elaborado por Santiago Estrella. A partir de eso tendremos muchos temas para conversar. Vamos a ver. La vida que he llevado es una vida de constante trabajo de la imaginación. Tomada no solo de los libros, también del cine y también del arte, de las artes plásticas. Yo leíto mucha historia, leo trabajos sobre arqueología. Nací en Baños de Aguasanta. Nací en agosto de 1944. Pocos meses antes de la cantonización de Baños. Cuando me tocaba entrar a preparatorio, que era el jardín de infantes actualmente, ocurrió el terremoto del 5 de agosto de 1949. De modo que no pude ingresar. Tuvimos que emigrar, recuerdo vagamente, salimos a Guayaquil, donde vivía mi abuela materna. Fue la primera vez que viajé en tren y guardo ese recuerdo de ese viaje en tren, desde Río Bamba hasta Durán y luego pues el paso del Río Guayas. Estuvimos allí algunos meses y regresamos a Baños. Un capítulo sabrosísimo de escucharle conversar a Julio es la vida de su Baños natal, la vida familiar, las tías, los personajes pintorescos de Baños, por ejemplo. Y por supuesto, Julio es un gran conocedor del arte ecuatoriano, de la pintura y de la escultura. Es un lujo tener, por ejemplo, una guía por las iglesias de Quito, los museos de Quito con Julio. No hice más que todos los demás niños de la escuela. Se hacían excursiones porque yo era muy malo para subir a las montañas, a los montes que rodean a Baños. Creo que llegaba último. Mi madre había tenido un primer matrimonio y de ese primer matrimonio tuve dos hermanos, un hermano y una hermana que vivían en Guayaquil. Del segundo matrimonio yo soy el hijo único. No me vi con frecuencia con mis hermanos. Hasta ya en el periodo de la adolescencia, prácticamente me crié solo en la casa de mi familia. Quería yo estudiar periodismo en principio, pero en esos años la Universidad Central se encontraba cerrada. Había una dictadura que había cerrado la universidad. Fuimos a la Universidad Católica y allí había ciencias de la educación, no periodismo. Y se estudiaba literatura, que es lo que yo había escogido. Bueno, antes cuando yo ya fui al normal, yo había pensado que la carrera que yo debía seguir era de maestro. Tenía aptitud para maestro. Entonces, y creo que no me equivoqué. Tiene toda la tradición del profesor riguroso, pero al mismo tiempo afable, ¿no? Pues sobre todo hay campos especiales donde Julio contiene un conocimiento muy amplio. El campo de la literatura ecuatoriana. Él estaba muchos años a cargo de los cursos de literatura ecuatoriana. Y en otro ámbito, el ámbito de arte ecuatoriano, ¿no? Esos son dos focos especiales de interés de su actividad académica y docente. Él es un visionario, un hombre que mira de una manera global la cultura de un país, la cultura ecuatoriana. Entonces, tan importante para él es la culinaria como es la poesía, la literatura y también el arte, ¿no? Y creo que en cada una de estas áreas él ha ahondado. Su palabra, su conocimiento, su entusiasmo ha hecho que nosotros también como creadores, como hacedores de arte, que nos sintamos más motivados, ¿no? Y nos sintamos con un optimismo como para proseguir con nuestra labor, con nuestra tarea. En la casa de mis padres hay muchos libros, muchísimos libros. Y la segunda faceta en la cocina, recuerdo que a mi papá le encanta cocinar. Mi mamá, que no cocina muy bien, le acompañaba. Pero bueno, ¿no? Y este es otro capítulo importantísimo de la versación de Julio en la cocina. Es una persona que además conoce la cocina de modo integral, no solo la teoría de la tradición culinaria ecuatoriana. Siempre he sido una persona con, considero, con pensamiento liberal. Es católico, pero no un católico externo. Siempre tengo una idea de que la literatura en general, la poesía lírica, la novela, en fin, propone otras formas de entender y apreciar el mundo en el que vivimos y lo que somos. Entonces, la formación que uno tiene o que ha generado de esa manera no concluye nunca. O sea, a veces no es necesario decir todo lo que se piensa. Que no sabemos la consistencia de la personalidad de los otros. Una palabra puede destruir a una persona. ¿Cuál es esa palabra que puede destruir a una persona? Hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero pienso que la que tenga doble filo, la que no sea franca, lo que llaman hipocresía. Quizás si no hubiesen esas actitudes dobles, en fin, no podríamos valorar bien el amor, por ejemplo, que se espera que sea una entrega desinteresada. Muy bien, estamos, amigas y amigos, conversando con el Premio Nacional de Cultura, Eugenio Espejo, con el señor Julio Pasos, maestro, destacado y reconocido. Vamos a seguir charlando de temas muy interesantes una vez que volvamos tras la siguiente pausa. No se vayan, ya venimos. Según la investigación realizada por Julio Pasos sobre la historia de la cocina quiteña, los objetos de cerámica se clasifican en tres categorías, de servicio, de cocina y de almacenamiento y transporte. La decoración y el color serían los elementos que caracterizan a los objetos de servicio y de almacenamiento, mientras que los objetos de cocina se identifican por la ausencia de estos elementos. Seguimos compartiendo y disfrutando de la presencia de Julio Pasos, Premio Nacional de Cultura, aquí en la Caja de Pandora. ¿Cómo fueron esos años iniciales de su vida, en su natal, baños de Agua Santa? Bien, cuando yo vivía en Baños era un pueblo de pocos habitantes. No debe haber pasado de mil habitantes. ¿El turismo había llegado ya? Era el turismo. Sí. Claro, era un turismo no como el que conocemos hoy. Era un, más bien diría yo, Baños era un santuario. Y el santuario estaba relacionado con las aguas termales. Para gran parte de la población, la gente que iba a Baños, desde siglos anteriores, era esta relación del culto a la Virgen María y las aguas termales. ¿Qué figuras familiares están en la memoria de Julio Pasos, en esa época? Sí, yo pues además de mi padre y de mi madre, una tía por parte de padre, Guillermina Pasos, jurado. Mi padre y mi tía y la demás familia del lado paterno son originarios de Pelileo. Pero por algunas razones de la vida de esta tía, ella fue a Baños, no precisamente al pueblo, sino a una propiedad muy cerca de Baños. Vivió ahí muchos años. Siempre estuve con el pensamiento de ellos en periodos del comienzo del siglo pasado, como que los hubiese vivido yo. Ah, claro, claro. Esos eran los valores que imperaban. Y claro, había también una estructura familiar rígida, como ocurría con casi todas las familias, lo cual inducía también a tener cierta ideología o pensamiento. ¿Pero usted llega a ser conservador en esa época? Quizás. ¿Pensó en algún momento en lucir hábito sacerdotal? Tal vez en algún momento, porque ¿quién está o vive cerca de un santuario? A media cuadra de un santuario. Quizás no deja de pensar en eso. Claro que sí. Recuerdo que me acerqué a la Orden Franciscana. Y cuando fui a la Orden Franciscana a hablar con el Padre Guardián, yo dije, quiero ser lego franciscano. ¿Y para qué quiere ser lego franciscano? Para hacer las cosas humildes que hacía San Francisco. Yo quiero barrer la iglesia, quiero hacer la comida para los padres, en fin. Y él dijo, el guardián me dijo, ¿y no ha pensado usted que cuando venga acá y si se le aceptara, no es lo que usted quiera hacer. ¿No ha pensado eso? Usted tendrá aquí una autoridad y hará lo que la autoridad le diga que haga. Aquí usted no puede hacer lo que le da la gana, ni lo que le gusta. Tiene que sujetarse a una orden. Eso hizo que cambiara de pensamiento. Bueno, claro, quedé asombrado porque me estaba totalmente equivocado. Julio, le invito ya a la parte interactiva del programa. Vamos a ir abriendo. Usted va a abrir en el orden que prefiera, cualquiera de estos videoclips. Tendrá que abrir los cuatro. ¿Por dónde quisiera empezar? Por ese. Por el símbolo. Por el símbolo. Muy bien, usted tiene el control. Manuela Sainz es un personaje histórico, pero también se ha vuelto yo un personaje mítico. Es decir, es un personaje histórico que de alguna manera ha estado al margen de las historiografías oficiales. Se la dejó a un lado. La faceta que más llama la atención en Manuela es su vinculación afectiva con Simón Bolívar. Sin duda. No es que esta faceta desvejore el personaje de Manuela, sino que me parece a mí que esto la hace más grande y la caracteriza. La valentía que ella tuvo al ser una mujer que no le importaba nada, que quería sobresalir en cualquier circunstancia y ayudar a Libertadora a conseguir el objetivo que él tenía. Y sobre todo, como ella se supo valorar como mujer en todos los ámbitos de la vida de ella. Se dice y se sabe que fue la Libertadora de Libertadora y de ahí que tomó más cuerpo su apreciación patriótica, física y cultural, todo eso. Es una persona muy valiosa Manuela Sainz y le recordamos y le recordaremos siempre. Manuela Sainz es un personaje que es muy querido para los quiteños, creo que para el país en general y creo que en la región andina en general se ha destacado el papel de Manuela, su valentía sobre todo. Lo que más llama la atención es la valentía, el coraje en Manuela. Manuela fue una gran mujer, fue una mujer muy valiente, muy hermosa en todo sentido, en su alma, en su espíritu y que luchó por los más grandes valores del ser humano. Una mujer que jamás se rindió ante nada y por eso ella merece nuestro recordatorio, es el símbolo de la mujer ecuatoriana, debería ser de todas las mujeres. Allí está. ¿Cuál es el punto de vista que tiene Julio Paso respecto de Manuela, quien en estos días la hemos recordado mucho? Como todos han dicho, los ecuatorianos tenemos gran aprecio por la figura de Manuela. En el libro que yo intitulé Mujeres he dedicado un poema a ella, en una circunstancia muy grave que debió vivir, porque el presidente Rocafuerte no permitió que ella volviera a Quito y la expulsó de Ecuador, creo que hasta con la fuerza, ella solo pudo llegar hasta Guaranda. De Guaranda, pues regresó y fue ya a Paita y no volvió al territorio ecuatoriano. En fin, esto lo desarrollé en el poema, porque hay que recordar, antes de que conozca a Bolívar, ella estuvo en Lima y participó en el movimiento que hicieron las señoras para apoyar a San Martín, que venía del sur. Y recibió una condecoración. Ella debió haber conocido a otros hombres, además de su marido, al señor Thorne. Debió haber conocido a otros. Bueno, vio a Bolívar y escoge a Bolívar. El señor Thorne, que tenía mucho más edad que la misma Manuela, que algunos dicen que era insulso, ¿no? Frente a una mujer que era un torbellino y que estaba pensando en la libertad también. Pero también se dice ahora que a Manuela se le está utilizando su imagen. Hay comentarios que he leído en estos días y que le preguntaremos al doctor Julio Pasos, cuando volvamos, qué es lo que piensa sobre este símbolo que representa para el país Manuela Sáenz. Ya venimos. El Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo, que fue establecido en 1975, consiste en una suma económica, una medalla y una pensión vitalicia equivalente a cinco salarios mínimos. Además de Julio Pasos, el premio lo han obtenido, entre otros escritores, Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Díez Canseco y Jorge Carrera Andrade. ¿Cómo se construyen los símbolos, cómo se construyen los héroes? Manuela tiene en la representación para los ecuatorianos una alta significación. Se la considera la libertadora del libertador, pero también aquella mujer que estaba dispuesta a enfrentarse contra todo enemigo en un proceso por el cual ella estuvo convencida, la libertad. ¿Esa Manuela sigue vigente entre nosotros? Bueno, lo que en general la comunidad, la colectividad conoce, que no se le puede pedir que conozca todo el manual de historia o los documentos de la historia. Y en eso me parece que hay responsabilidad de parte de las instituciones del Estado que, por haber razones, quiera proyectar un personaje paradigmático y convertirlo en símbolo. Un símbolo que de ánimo a la patria debe refrendarse con el conocimiento, es decir, a través de la educación, no de esas manifestaciones que son, además de esporádicas, nos hacen quedar mal. Sin embargo, hay quejas de que incluso las representaciones murales de Manuela Sáenz no corresponden a su real figura y eso puede resultar criticable. Usted, que es un experto en arte, ¿cree que eso es factible que se lo haga? Bueno, hay que aclarar que no hay un retrato propiamente de Manuela, que ella haya posado para los pintores de su tiempo. No lo hay. Más hay descripciones. Algún general de Bolívar describió muy cuidadosamente su físico, su parte visible, digamos. Entonces yo creo que los artistas tienen libertad de interpretar, pues precisamente, informándose bien desde detalles que podría ser su condición racial, por ejemplo. Creo que había un predominio ahí de raíces españolas, aunque he leído una investigación y ella tiene un ascendiente, una cacica colombiana, como todos los criollos ecuatorianos y colombianos y peruanos, etc. Pero los artistas tienen libertad en la interpretación y no deberíamos hacer tanto alboroto. ¿Esta búsqueda de recuperar imágenes como la de ella, cree que le sirve al Ecuador contemporáneo? Bueno, no tanto, porque el concepto este de los héroes es un concepto romántico que estuvo vigente en el siglo XIX y en comienzos del siglo XX. Eso era explicar la historia a través de los héroes. Creo que se puede explicar, pero parcialmente. Yo pienso que el Ecuador tiene otros elementos que podrían ser pensados y estudiados. Por ejemplo, el trabajo en la minga. Me parece que la colectividad ahí se pone de acuerdo y hace obras. Gran parte de los caminos que hubo en este país se hicieron con mingas. Me parece importantísima la actitud poética del ecuatoriano que se expresa a través de sus artesanías, por ejemplo. Es decir, de esa manera iríamos... Pero lo uno no niega a lo otro. No niega, pero ¿dónde poner el énfasis? No hay que ponemos el énfasis en esos personajes que de pronto vienen... En gestas pasadas. O que viene un historiador y descubre otras cosas y, en fin, hasta puede... Hasta puede malquistar. Una identidad no se fundamente en eso. Se fundamente en el modo de ser del pueblo, de los pueblos, de las colectividades. Colectividades que tienen raíces también y que no hay que desconocerlas. Por supuesto, milenarias. Milenarias. Vamos a seguir buscando con Julio Pasos otros videoclubos que tienen relación con su conocimiento y con su vida. Temática, dorado... ¿Por dónde quisieron? Por temática. Temática. A ver, allí tiene el control. Vamos a buscar. ¿A ver dónde está aquí? Eso. Muy bien. El arte en el periodo colonial está muy ligado a la religión y a la religiosidad popular. Y, por lo tanto, las imágenes cumplían un papel fundamental. ¿Qué imágenes? Estas imágenes que al comienzo son importadas de España. Ese arte europeo, pues al comienzo es plenamente europeo porque son imágenes hechas en España, en Sevilla, en Granada, o en Italia, o láminas flamencas. Pero luego, poco a poco, esas imágenes van tomando una cierta pertenencia a nuestro territorio. Y comienzan a producirse imágenes desde nuestro punto de vista de... desde nuestra sensibilidad. En el siglo XIX, en cambio, comienza a decaer esto. Y esto es obvio. El romper los lazos políticos con España nos llevan también a ir cortando ese cordón umbilical de tipo cultural. Y la sociedad americana se va francesando porque el gran paradigma que surge a mediados del siglo XIX es Francia y fundamentalmente París. Lo que sucede en París es lo que debe hacerse en el resto del mundo. Y entonces, nuestra sociedad, pintores y escultores, comienzan a producir un arte diferente. Ya se van olvidando poco a poco del arte religioso y aparecen nuevos temas en la pintura. Aparece el retrato y aparece fundamentalmente el paisaje, que ya son las nuevas manifestaciones del siglo XIX. Ya rotos los lazos con la colonia. ¿Qué puede decirnos sobre el arte de la independencia? Usted suele hacer recorridos magistrales con alumnos universitarios. ¿Qué les recomendaría a ellos? Ahora que estamos celebrando una gesta importante como la del 10 de agosto, ¿a dónde debemos ir inevitablemente para ver arte de independencia? Por ejemplo, el Museo de la Casa de la Cultura tiene abundante pintura de los comienzos del siglo XIX y luego de buena parte del siglo XIX. Con retrato y paisaje. Sí. El Archivo Flores de la Universidad Católica tiene la colección de generales de Bolívar que pintó salas. Y así, en todos los museos hay siempre pintura del periodo, de los pintores que vivieron en ese periodo. En el Museo de Arte Colonial, por ejemplo, están cuadros de Zamaniego que son de ese periodo y que revelan importantísimos detalles de cómo era la vida en esos años y hasta las contradicciones que vivía el reino de España. Porque siempre considero que éramos el reino de España. Y como tal, las formas artísticas expresaban o materializaban la forma de pensar de la gente en un reino que había sido pensado por los Austrias en el siglo XVI y que prosiguió hasta el siglo XVII, claro, hasta precisamente, hasta 1700 que murió Carlos II, el último Austria. Sin variar mucho, en el siglo XVIII, existe una idea del reino de España a semejanza del reino celestial. Que así fue como Felipe II, después del concilio de Trento, pensó su reino. Ya el reino de España, por diversas razones, comienza a desintegrarse y ahí ya tenemos el capítulo de la independencia. Más esto es, digamos, en términos políticos, pero los términos culturales y artísticos y religiosos, en fin, son más profundos y no cambian, como puede cambiar la política con un decreto. Así no se da en arte ni en las formas artísticas. Y tema del cual queremos seguir tratando una vez que volvamos tras la siguiente pausa. No se vayan. Estamos con el Premio Nacional de Cultura, con Julio Pasos, aquí en la Caja de Pandora. Ya venimos. La masacre a los próceres de la Independencia, del 2 de agosto de 1810, fue ordenada por el Conde Ruiz de Castilla. La llegada de una nueva autoridad española a Quito provocó en noviembre de 1810 la sublevación de pobladores de los barrios de San Roque, San Juan y San Sebastián. Julio Pasos, del Premio Nacional de Cultura, decía antes de este corte que cuando viene la independencia, el proceso de la independencia, ocurren cambios en el quehacer cultural, pero paulatinos. Aparece el retrato y también el paisaje. ¿Qué ocurría en otros ámbitos de la cultura, como por ejemplo la comida? ¿Se producen cambios? ¿Hay una continuidad? ¿Qué ocurre? También al comienzo del siglo XIX, es decir, cuando Simón Bolívar llegó a Quito, por ejemplo, estamos en 1822, en junio exactamente, la comida que le ofrecieron en Quito, la comida de homenaje, y también en Cuenca, que fue un mes más tarde. Cuyo menú consta en el libro de Julio Pasos, ¿no? Claro, era un puchero quiteño, que es comida española. ¿En qué consistía el puchero? Bueno, es un plato, un cocido español, pero el que se acostumbró en Quito y en Cuenca es de origen canario, que es el único puchero español en el que se debe poner peras, peras, duraznos, no frutas, es una sopa, un caldo con carnes, con varias carnes y raíces, y en nuestro caso, digamos, lleva yuca, en fin, lleva plátano y tanta cosa. Pero al final de la composición de este plato, pues se agrega peras y duraznos. Allí hubo puchero. ¿Y qué más comió Bolívar? Asado, debe haber comido asado de caza, o sea, venado, que pues en esos años todavía se encontraba buena cantidad de venado, se nos paramos de acá de la Antizana, en fin. Y también carnero asado. ¿Fue una gran fiesta? Sí, quizás para mil personas, una cantidad grande por las cantidades que se mencionan en un documento que ha quedado y que me prestó el documento una descendiente de uno de los generales que vino con Bolívar, que es la historiadora Tamara Estupiñán. Claro. ¿Y qué le parece si, ya que estamos hablando de cosas sabrosas, de comida, abre usted el videoclip Delicias? Vamos a ver. Los dulces nacen en los conventos, en los claustros quiteños, y en las cocinas de las amas de caza que había en la colonia. Y es una fusión que había entre la cocina indígena y la cocina española que nacieron estos dulces. ¿Y por qué hay tanta variedad de dulce? Porque Quito antes era una ciudad muy fría, entonces la gente tomaba el dulce para calentarse. Nosotros preparamos una variedad de 60 dulces tradicionales y tratamos cada 3 o 4 meses de sacar un nuevo dulce o rescatar un dulce tradicional que se tiene. Tenemos dulces de todo tipo, hay dulces de leche, dulces de membrillo, dulces de higo. Tenemos pastas tradicionales también que pueden entrar en la variedad de los dulces, como las quesadillas, hechas de almidón de achera. Otra de las costumbres en nuestros postrecitos que son tan ricos, el problema es el adicional que le ponemos. Le ponemos a una fruta, le cargamos de cremas. La comida típica es muy buena. Lo que cometemos, el error que tenemos es en la cantidad de acompañantes y en la cantidad que comemos. Históricamente nuestros abuelos y nuestros padres comieron muchísimo mejor. Pero ahora el problema del sedentarismo es otro problema grave que está de la mano, va paralelo al problema de la alimentación. Es decir, comemos mucho y si somos sedentarios no se gasta esa energía que se ha introducido. Las nuevas generaciones no conocen de estos productos. Es una erosión que tenemos de cultura, de nuestro patrimonio, que yo digo, nuestro patrimonio gastronómico que se está perdiendo. ¿Ese patrimonio se está perdiendo? La mayoría del restaurante San Agustín, que hemos visto unas imágenes. Es una pervivencia de eso, pero está en los lugares que hay en el atrio de la catedral, para mencionar en quinto algo. Y en Cuenca se dedica 15 días a las cocinas populares de dulces, etcétera, y en todas las ciudades. Y todo pueblo, por pequeño que sea, tiene una expresión culinaria propia. ¿Hay algún dulce que sea nacional? Quizás el dulce nacional. Bueno, hay que hacer... Aparte del dulce Jesús mío, ¿no? Hay que hacer una aclaración. Los dulces que conocemos son de origen español. Y los hay en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Bolivia, en donde era el reino de España. A veces cambian los nombres, pero no las composiciones. ¿Y los postres? Entonces tenemos una fruta, por ejemplo, que es el babaco. Esto no se encuentra en Colombia ni en Perú. Una variedad de esta planta, que es el chamuro que llamamos, hay en Chile, que le llaman papayuelo, me parece. Y que usan en postres, pero el babaco no. Y el babaco sería, junto con la naranjilla y quizás con la granadilla, los productos muy propios de esta zona de los Andes. ¿Y qué me puede decir de los pristiños? Usted es un experto cocinero, ¿no? No, eso me han dicho. Yo no he probado todavía lo que usted hace. Bueno, habrá oportunidad. ¿Qué le parece este momento? Le invito a que pase a esta parte del estudio y nos muestre qué hace pristiños. Queremos saber si eso es de verdad. Venga, por favor. Aquí vamos a ver cuán rico cocina el doctor Julio Pasos. Le voy a ayudar para que tengamos la posibilidad de... saborear pronto lo que usted hace. Muy bien. Vamos a ver. Aquí le hemos traído elementos para que usted pueda preparar unos pristiños. No sé si estamos con todo lo que se requiere. Tenemos harina, leche, mantequilla, huevos, un poquito de sal, aceite y hay también aquí esta... La miel. Esta miel de panela. Ya. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo puedo pasarle los instrumentos si es necesario. ¿Usted utiliza bien el bolillo? Sí. ¿Y la señora en casa? No. ¿No? Bueno. No se trata de una demostración de cocina. La doña de ahorita, sí. Como en otros... Como en ese canal famoso internacional. Are, con el sentido común. Se agrega la harina. La harina que está allí. Ya. Le ponemos... Hacemos como un cráter. Ajá. Ahí va la leche, entonces. Ponemos un poco de leche. Perfecto. Le ponemos... Luego le diremos al público cuál es la receta. Un poquito nada más. De Julio Pasos para hacer pristines. Mantequilla, que esto podría... Un poquito de mantequilla. Sí, hacerse. Perfecto. Más bien, como disolviéndola, pero para no hacer mucha... ¿Y requiere de una cuchara para agitar esta masa? Ah, esto es con la mano. Perfecto. Pero se lavó las manos, doctor. Claro. Nadie va a comer esto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué le faltaría? Una cucharita, pero... Una cucharita. Bueno, aquí hay algunos elementos. Probablemente no hay de madera. No sé si los compañeros... Siempre hay que poner sal y azúcar para estas composiciones. Muy bien. Que los pristiños es un trabajo que se hace con la mano. Aquí lo hacemos para mezclar, pero luego tengo que trabajar con la mano. Es necesario darle a la masa una... Un trabajo de mano. Una textura. Y con... Y una tablita. Y una tablita. Y esta es una receta quiteña. No, es española. Y esto es español. Y en España se llama pestiño. Pestiño. Sí. Ah, qué interesante. Nosotros llamamos pristiño porque hemos deformado algunas de las palabras. De las palabras... Y este pestiño surge en alguna zona específica de España, ¿no? No, en todas partes. Es comida habitual, muy antigua. Porque la palabra pestiño es... Viene de latín, pues. Y, perdón. Ahí tiene el azúcar. Yo no sabía que se ponía azúcar. Esto me resultó... Sal y azúcar. Se pone sal y azúcar para darle un saborcito lampreado. Suelo hacer con anís. Pero por lo que veo aquí, como no me han advertido... Sí, pues esta es una sorpresa. Entonces, claro. Entonces está preparando la masa de los pristiños. Que en España se llaman pestiños. Perfecto. ¿Cuál es el punto que debe tener la masa para decir...? Que tiene que estar trabajable. Tiene que estar trabajable. No tiene que pegarse... Pegarse en el recipiente. Ni en la tabla cuando se trabaja con tablas. Eso. Muy bien. Entonces, este es un proceso que puede tomar unos pocos minutos, pero cuando estamos con expertos como Julio Pasos... Yo soy su ayudante. A ver, prender el este. Le ponemos esto. Sí. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos ya tendremos aquí el aceite hirviendo para que empiece el proceso y nos aproximemos a tener los pristiños hechos por Julio Pasos, el Premio Nacional de Cultura. Ya venimos. Manuelita Sáenz fue desterrada de Quito por última vez en 1835. Desde ese año hasta 1856 vivió en Paita, un pueblo costeño ubicado al noroeste de Perú. Debido a la pobreza extrema en que vivía, no pudo salir de Paita y murió a causa de la difteria, que en aquellos años se propagó como una epidemia. Y bueno, ya estamos de vuelta. Está prácticamente listo este pristiño. Miren lo que ha hecho Julio Pasos mientras había el corte. Se ha hecho rapidísimo, ¿no? ¿Usted hace frecuentemente esto, Julio? Sí, especialmente cuando Navidad es en diciembre. Este es un... Es comida de Navidad. Una comida de Navidad típica, ¿no? Muy sabrosa. Huele muy bien. Creo que tiene mucho futuro este pristiño. Que como ha dicho el doctor Julio Pasos, en España se llama pestiño. Y este pristiño nuestro es un producto que se lo consume en todas las ciudades del país. Sí, y en Navidad. Este postre también está presente en otras ciudades, en otros países. Sí, con variaciones también, porque es el principio de una masa, una masa de harina de trigo, que se hace para empanadas, para diversos lugares, en Chile, en Perú, en todas partes. ¿Sus libros de cocina cuántos son? Bueno, yo he escrito dos recetarios, que son recetas y lecturas. Y está el sabor de la memoria, que es la historia de la cocina quisteña, que hace el Fonsalto. O hizo el Fonsalto. Un gran libro. Y la cocina, ¿y la cocina qué es en su cultura? Bueno, claro, no es otra cosa, porque es precisamente la diferencia que tenemos con los amigos animales, es que no comemos solamente para sobrevivir. Me parece que está allá eso. Sí. Sí, ¿no? Que no se pase. Allí te podemos poner en este, para que escurra un poquitín el aceite. Y estará prácticamente listo, ¿no? Claro. Le dejaremos enfriando y volveremos a la mesa para seguir charlando. Tenemos todavía videos para mostrar, pero esto está listo. Los pristiños de Julio Pasos. Ustedes están viendo allí en la pantalla la receta, que bien vale la pena que la pongan en... En forma de coronitas. Sí. Apagamos el fuego y está listo. Perfecto. Entonces, vamos a volver. Con esto le pedimos al maestro que pueda limpiarse un poquitín las manos y volvemos enseguida, pues, al estudio, ya sin mandil. Si hubiese estado preparado. Ah, no, pues eso habría sido un espectáculo. Pero queríamos que sea una sorpresa. Ah, bueno, lo ha conseguido. Que queríamos conocer las destrezas. Vamos, Julio, por favor. Por acá me dicen que salgamos. De nuevo a la mesa de trabajo para seguir charlando. Tenemos un video adicional para abrir. ¿Qué es lo que nos falta? Dorado. Ah, ¿no? Sí, sí. Dorado. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Baños de Agua Santa es una de las ciudades que más turistas atrae en el Ecuador. Se encuentra en la provincia de Tunguragua, a tres horas del sur de Quito. Con una población estimada de 15 mil personas que se dedican en un 90% a la actividad turística. Baños es una ciudad que diariamente va desarrollándose en todo aspecto, social, cultural, turístico. Baños tiene un clima caliente, húmedo y se ubica a 1,800 metros sobre el nivel del mar en las faldas del volcán Tunguragua. El volcán Tunguragua o la mama Tunguragua, como también se la conoce, yo diría, en principio se creyó que era un mal vecino. Y no es así. Al contrario, es un vecino que está atrayendo turistas porque estos eventos telúricos que se presentan, ¿qué es lo que hacen? Traer gente que quiere conocer qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado o qué está sucediendo con el volcán o con las ciudades. Una de las delicias que se pueden encontrar en baños es la melcocha, un dulce elaborado a base de miel de panela. De lo que yo he llegado a saber vino un señor colombiano. De allá vino el pensamiento y el conocimiento de cómo hacerla. Pues aquí le pusieron ciertos habitamentos, ciertas cosas y el hecho de que se lo hace a mano, que aquí lo hacen lanzándole hacia una horquilla hasta que le van enfriando, le van, le van, le van y va dando el punto necesario para que quede ya la melcocha. Esta ciudad es también conocida como la Puerta del Dorado y el Pedacito de Cielo. El clima es un paraíso. Prácticamente usted aquí tiene la primavera todo el día. Yo creo que no solamente baños, sino la provincia del Tunguragua. Yo creo que es una provincia bastante dinámica en cuanto a la promoción de la cultura. El ensayista y novelista embateño Juan Montalvo pasó algún tiempo en baños, donde encontraba refugio e inspiración para escribir sus obras. El paso de Montalvo por baños quiere decir que ya desde esa época, baños tenía ya un concepto de desarrollo cultural. Y uno de los pensamientos de Montalvo, justamente de baños, en que le dijo, yo doy a baños por un pedazo de París, porque eso encuentro en baños. Allí está, baños, donde nació Julio Pasos y donde estuvieron ilustrísimos como Juan León Mera o Juan Montalvo. ¿Qué ocurrió con estos dos personajes tunguragüenses tan importantes en baños? Juan Montalvo, con todas las dificultades que tuvo en su vida política, acudió siempre a refugiarse en la propiedad de su hermana. Tuvo amigos en baños, que era un poblado muy pequeño, quizás de 300 habitantes no más. Este, de una familia veloz, sabemos que fueron amigos. Y un personaje que es importante para baños, don Rafael Vieira, lo conoció. Él dejó un documento escrito y anotariado de cómo conoció a Juan Montalvo. Este, hablo, se habla del árbol de Montalvo, precisamente en esos recuerdos del señor Vieira. Hemos, los que hemos crecido, hemos estado en la escuela, en baños, y hemos tenido, creo que la oportunidad de tener un maestro que era gran lector, un montalvino, un profesor Bayas. Nos inició en el conocimiento de Montalvo desde temprano, desde tercer grado de la escuela. Hemos leído fragmentos que él seleccionaba para leer antes de la jornada y al final de la jornada. Tuve muy pocos compañeros que terminaron la escuela conmigo, apenas dos y yo tres, éramos los trece de la fama. Y personas que han tenido papeles importantes en el desarrollo de nuestra sociedad, sí, de veras. Entonces, por si acaso, la señora Torera es oriunda de Baños. Anita Bermeo. Claro. Ella es de una familia Bermeo de un lugar que se llama Chinchin, ahora donde hubo el desastre y se dañó la cascada del manto de la novia de ese lugar. La familia Bermeo es originaria de ahí. Ah, muy bien. Pensábamos que era de Quito. No. Aquí está mostrando otra realidad, entonces. Claro, muchas cosas de Quito no son de Quito, pero no hay problema, porque tampoco... Muy bien. Pero los pristiños tampoco son de Quito, ¿no? No, son de España. También descubrimos que son de España, pero son deliciosos y ya están. Podríamos, profesor, ponerla aquí para... Bueno, va a ser un sacrificio porque no vine advertido. No vino advertido, así es. Ya, usted me ha sorprendido. Bueno, de eso se trata también, ¿no? Que haya sorpresas en la vida, pero hemos disfrutado enormemente de su presencia. Muchas gracias, Julio, por venir y también, de nuevo, nuestra felicitación por haber sido reconocido con el Premio Nacional de la Cultura. Se lo merece. Eugenio Espejo. Eugenio Espejo. Mil gracias, Julio. Gracias. Que esté bien, amigas y amigos. Muchas gracias por participar con nosotros siempre, viéndonos, escribiendo. Eso es importante. Nos estimula y nos ayuda también a hacer cada día mejores programas. Esto huele delicioso. Voy a comerme apenas termine el programa para no ser mal educado y hablar con la comida en la boca. Y les recomendamos que ustedes procuren hacerlo en casa. La receta de Julio Pasos. Que pasen muy bien. Un gran abrazo. Hasta pronto. Con mucho agrado he observado el programa con la entrevista a la señora Mireia Cárdenas, exintegrante de Alfaro Vive Carajo. Realmente estoy impresionado con la extraordinaria convicción revolucionaria de lucha que se mantiene más firme que nunca. Gracias por hacernos conocer esta faceta humana de esta luchadora con verdadero pensamiento de izquierda. Solo en este canal podemos apreciar programas de esta naturaleza. Hoy he conocido a un ser humano extraordinario. Gracias. Muchas gracias. Rómulo Cabrera Gracias. Rómulo Cabrera Gracias por ver el video.